Bueno, este fin de semana bastante movimentado aquí por el servicio de urgencia. Lo más llamativo fue el día de ayer, cuando recibimos dos pacientes bastante delicados. Uno de ellos, un paciente con agresión por terceros, específicamente por armas blancas a nivel del tórax. El mismo estaba internado con nosotros aquí en el servicio. Otro paciente fue un paciente accidentado, víctima de accidente de moto. El mismo fue auxiliado aquí en el servicio y posteriormente se trasladó hasta el hospital regional de Pontapora. Ahora, tengo entendido que también, aparte de esta persona, también hubo otra persona que ingresó por herida de arma blanca, pero de menor gravedad. De menor gravedad. Lo más llamativo fue el primer caso que comenté. ¿Eres entidermico? Sí, uno de los pacientes que se trasladó es nombre Tobias. Y el otro paciente con trauma penetrante es César, si no me dio. Ahora, doctor, por otro lado también, ¿la víctima de accidente de tránsito se les gustó de Villavíter o fue trasladada a la California? Sí, eso fue el día viernes. El día viernes tuvimos un evento de accidentes con múltiples víctimas. Bueno, lastimosamente en el lugar del evento hubo pacientes que fallecieron, que perdieron la vida, de los cuales una paciente llegó con signo de vida aquí al servicio, una paciente de 15 años aproximadamente, que presentó una fractura de tibia y peruna, una fractura expuesta, un traumatismo abdominal, un traumatismo de cráneo. La misma fue auxiliada aquí en el servicio, se le intervino quirúrgicamente de forma urgente y luego fue trasladado a la capital. ¿Qué hay de cierto que se me amputó la pierna, doctor? De la nena de 15 años, su cirugía en sí fue una cirugía bastante compleja, sin un trauma abdominal importante, donde el hallazgo quirúrgico, el cirujano que intervino en un caso va brindando mejores datos sobre eso. ¿Cómo han nacido por urgencia, doctor? ¿Cuántos pacientes internados? ¿Cómo está siendo esta mañana? Bueno, 18 pacientes internados aquí en el servicio, 18 pacientes internados, la mayoría de los pacientes bastante complejos, bastante delicados. ¿Ha visto la señora bastante mal ingresar acá a otro? Sí, es la misma, ingresó por un cuadro de convulsión, un síndrome convulsivo, ahora se le está realizando la tomografía para ver las causas correspondientes. Gracias. 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 Gracias.